¿Cómo hace uno ante estos casos? Es un periodismo difícil de responder la pregunta, ¿no? Mira, yo cuando estoy ante esos casos, yo evito. Yo veo para otro lado, me ausento, no hablo. Si me van a hablar, me hago el gago, esto y lo otro, y me voy. ¿Por qué metes en lío fácil? No, hermano, a esta edad yo prefiero estar tranquilito. Pero ahorita te va a entrevistar. Yo voy a grabar cuando te entreviste. Venga, mira la cámara, obviamente. Yo voy a estar así. Ahí está. Chino es un hombre serio, un hombre responsable y qué buena por esa parejita. ¡Suscríbete al canal!